muy bien distinguidos compañeros tengan todos muy buenas noches buenas noches licenciado bonito viernes buenas noches licenciado gusto saludarlos hola hola muy bien pues les tengo dos noticias una buena y una mala les voy a dar la noticia buena la buena es de que pues el día de hoy no no les voy a dar clase esa es la buena noticia pero la mala es que la clase la van a dar ustedes yo al principio les les mencioné que pues íbamos a hacer dinámica el curso no y que pues también tuvieran todos ustedes participación entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera estoy viendo yo que tengo asignados 192 estudiantes al curso permítanos así está la pantalla ahí de presentación o qué es lo que tienen ustedes como ahorita ahí me he puesto a ver bueno son 192 estudiantes asignados sin embargo veo yo que en el formulario que les envié únicamente únicamente tengo 150 estudiantes que ya me enviaron la información yo les rogaría por favor quienes no sean todavía anotado pues que llenen el formulario para evitar algún tipo de inconveniente con sus notas ¿verdad? porque de repente se puede se puede usar los nombres o no les puede aparecer la nota etcétera entonces si no los tengo yo en mi lista de clase pues entonces va a ser un poco difícil ¿verdad? y que no tenga ustedes problema entonces lo que podemos hacer es trabajar tal vez con los que ya con los que ya se inscribieron es decir con los que ya se anotaron en el formulario que son las 150 149 me aprecio personas anotadas sí 150 y bueno a ver ¿quién se quiere ganar ahí unos puntos extras para iniciar? vamos a ver el tema es el siguiente o la mecánica va a ser la siguiente yo les mandé a a la plataforma los temas del día de hoy entonces quien desee iniciar va a le voy a poner yo 15 14 9 5 le voy a poner el documento que desenvíe ahora si lo ven o no lo ven no licenciada no no se ve licenciada estamos aquí está pasando en fin no 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 Permítanme que me atropelle un poquito la tecnología. Vamos a ver si lo ven ahí. ¿Ten algo? Sí, ya se ve. Bueno, tenemos aquí varios temas. Esperemos que el día de hoy nos dé tiempo de ver todo el temario que tenemos acá. Pero la mecánica va a ser la siguiente. Vean pues, alguno de ustedes va a empezar y le vamos a dar chance unos 30 segundos para que busque de lo que es, por ejemplo, el origen del vocablo y la evolución. ¿De qué? Pues del estado, lo que ustedes ven ahí. Y entonces nos va a empezar a hablar según lo que encuentre. No importa si lee, lo que me interesa es de que ustedes se vean a la tarea de investigar y cada uno lo puede investigar por su cuenta. Pero quien esté en el uso de la palabra, pues nos va a poner en la plataforma el enlace o el link que está utilizando. Porque ese es el link que vamos a tener que leer para el día del examen. ¿Sí? Y pues así, cada quien tendrá cinco minutos para platicar del tema, de lo que encuentre. Y así nos vamos a ir. Yo voy a ir escogiendo el día después. Vamos a ver cómo lo hacemos ahí para que todos participen. Obviamente son puntos extras que a ustedes les interesa, creo yo, de esta clase, ¿no? Para que o de que saquen un doce. Entonces le ponemos unos puntos extras ahí. Link, buenas noches. Sí, Estuardo. Precisamente tiene que ser de un link o ponga de que en el caso mío, en mi tiempo de almuerzo, investigué un poquito sobre los temas y yo no tengo link. Yo solo tengo información de diferentes bibliografías. No sé si lo puedo hacer de esa manera. Sí, por supuesto. Y lo que tenga, por favor, subirlo a la plataforma para que los compañeros tengan la oportunidad de también leer lo que usted trabajó. Son 10 puntos, ¿verdad? ¿Qué manda? Son 15 puntos, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco. Bueno, muy fácil, ¿no? ¿Usted va a empezar? Sí. Bueno, yo investigué lo que es el Estado moderno. Dice que un Estado moderno... No, 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 no. Miren, pues vamos a ir en orden. En orden vamos a ir. Porque si no nos vamos a complicar y vamos a confundir a los compañeros. Entonces, lo que vamos a buscar, entonces, si quiere lo suyo, el Estado moderno, lo dejamos para cuando le toque. Me avisa, por favor, hoy. Bueno, Polis anteriormente era ciudad, que eran ciudadanos romanos como personas y que era significado política también. Bien, anteriormente se limitaba a un Estado como organización de personas, que era el yus civilis, anteriormente. Ahora sí, te la doy. Ajá. Una calidad de... Que se le daba al Estado. Anteriormente, no eran territorios de... Los territorios civitas a los que pertenecían los ciudadanos. No sé si estoy bien, Lick. Sí, bueno. Lo que queremos es iniciar con los temas. Es decir, si ustedes ven ahí, lo que tenemos es el origen del vocablo. ¿Sí? ¿De dónde deviene el vocablo Estado? Entonces, ustedes en su Google pueden poner ahí, origen del vocablo Estado. Entonces, ahí les voy a poner. Yo tengo... Yo tengo una definición también. A ver, las damas que me habló primero... Yo encontré que en el Internet dice la palabra Estado proviene del vocablo latino status, que significa situación, posición o postura en que se encuentra una persona o cosa. Eso es lo que me parece sobre el vocablo. Ah, bueno, pero hay más. Hay más. Hay más, este... Digamos, concepto. Yo tengo acá. Yo encontré otra cosa, perdón. Pero, pero, pues, vamos a hacer con... ¿Cómo se haces yo? Quien me habló, la dama, para ir anotando los nombres, porque si no también no los voy a... Yo le dije yo. Su nombre, ¿cuál es? Perdón. Yo salí en Escobar. Yo salí en Escobar. Yo salí en Escobar. O su número de carnet. ¿Lik puede aportar algo? ¿20-21? Dígame. Permítame, yo salí. Ok. ¿Quién me habló por ahí? ¿Puedo aportar algo, Lik? Lik, buenas noches. Ah, perdón. Sí, sí. Dale, dale, José. Bueno, gracias. Pues les voy a leer un poco un párrafo que encontré del concepto de Estado. Dice... Esperen un momento. Aún no conectemos con... Espéreme, porque voy a anotar el nombre de la compañera. Yo es el librería, me lo he dicho. ¿Y qué me dijo? Jocelyn Escobar. Jocelyn Escobar. Sí. Bueno. Adelante, compañero. Sí. Yo les quería leer un párrafo que encontré. Y dice que aún no se conoce con exactitud el origen de la palabra Estado, desde el punto de vista jurídico-político, pero sí podemos afirmar que equivale a polis o ciudad, Estado de los griegos. No es sino hasta la Edad Media, cuando por primera vez surge el nombre de stati, o Estado, término tomado y sostenido por Nicolás Maquiavelo, anteriormente citado. Los elementos del Estado, lo que usted explicaba ayer, son pueblo, territorio y poder. Nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando. Vamos a, digamos, al origen antiguo. El origen antiguo del Estado. Del origen. Del origen. No estamos hablando ni de los elementos, ni de qué se compone. El origen de lo que hablo, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Yo encontré un párrafo donde habla sobre el Estado según Maquiavelo. No sé si lo puedo leer. Solo vamos a pedirle el nombre al compañero que nos habló antes. Sí, José Eduardo Flores. Bien. Adelante, pues. Bueno, en el párrafo dice, en el diálogo de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiana Stato, evolución de la palabra status del idioma latín. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación, transformándolo en la autoridad, y ha creado el Estado para legitimarla. No sé si continúo, porque es un párrafo algo largo. Sí, por favor. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se ha organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado. En tanto, y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la noción de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, entonces, puede definírsele como la organización en la que confluyen tres elementos, la autoridad, la población y el territorio. Pero esta noción ambigua obliga a dejar constancia de que, si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión, tendiendo en cuenta el momento histórico. Del Estado de la antigüedad no es predicable la noción de legitimidad, por cuanto surgía del hecho de que un determinado jefe, rey, tirano o príncipe, se apoderase de cierto territorio, muchas veces mal determinado, sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y jefesuelos regionales. Así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa entre ellos. ¿Bibi? Sí. Ok, está bien. Lo que les voy a rogar también es que no solo lean por leer, sino que deben entender. Sí, vamos a darle despacito, tratando de la manera de que los compañeros también pues entiendan de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a anotar de una vez, Bibi, ¿oí? Sí, va. Leí con la oportunidad a Marco de Jesús Rosales. Ok, yo encontré que en los antecedentes, dice, cuando hablamos del Estado, debemos hacer alusión que etimológicamente tiene varias acepciones. La palabra Estado proviene del vocablo latino status, que significa situación, oposición o postura, en que se encuentra una persona o cosa. En el derecho político y en la teoría política tiene una acepción conceptual distinta, ya que se refiere a la designación de un ente que estructura a una comunidad humana, representa a un ser político, jurídico y social. Para establecer el origen del vocablo Estado, debemos remontarnos a la Grecia Antigua, en donde la organización política que estudiamos tiene su gran antecedente, que se conoció con el nombre de la polis, que quiere decir ciudad, palabra que identificaba la realidad política de aquella época. Su extensión solamente comprendía los límites de la ciudad. No obstante, con el tiempo se rebasan esos límites y surge un fenómeno político diferente y más amplio, al que se llamó toikonom, palabra griega que significa comunidad. Interesante, muy bien, excelente, es a eso lo que quería llegar, desde la Grecia Antigua, ¿no? Se le conoció o surgió el origen del Estado. Yo tengo varios compañeros ahí que han levantado la mano y por el orden, entonces los vamos a dar la palabra. Tengo aquí pendiente, vamos a ver, a Lionel Ubaldo Mackenzie. Vic, yo creo que fui el último que la levanté. Ya había 10 minutos. Así es, Vic. Entonces vamos a ver, aquí está. Entonces, de arriba para abajo. Amílcar Grajeda. Sí, buenas noches. Estaba leyendo algunas cosas y me pareció importante que dice que el verbo stare, del que en latín puede significar estar parado, se vincula con una raíz indoeuropeo que se llama esta, que está presente en el verbo griego istamia. Y este, a su vez, se puede traducir como establecer, poner en pie, detener o estar en pie. Este término destina también a todo aquel país que es soberano y reconocido como tal en una orden internacional. Muy bien. Recuerden ustedes poner el link, por favor, del cual están ustedes sacando la fuente, para que sus compañeros también lo puedan tener, ¿verdad? Gracias, Amílcar. Vamos con Lorena Pérez. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo estaba verificando, encontré una fuente donde habla sobre la época antigua, sobre el origen del Estado. Bueno, en la época antigua, al principio, hablando de las monarquías hereditarias, en las que normalmente el monarca está encima de la ley, ya que esto sería la fuente de la ley misma. Este concepto... Entonces, perdón, ahí nos vamos a pasar... Sobre el origen del Estado. Ya que vimos el origen antiguo, que es de Grecia, que nos mencionaba, compañero, vamos a lo medieval. Adelante, compañero. Ok. ¿Sigo leyendo eso? Sí, 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 ahí vamos. Ah, muy bien, perdón. Encima, ya que esto sería la fuente de la ley misma. Este concepto se explicó en las monarquías occidentales, ya que los reyes o emperadores anteriores a los régimenes constitucionales o de derecho, tenían limitaciones para ejercer el absolutismo, ya sea por traición o por costumbre, en todo lo que se refiere a la designación y el orden sucesorio de reyes, monarcas o gobernantes. Perfecto, alguien más, vamos a ver, toca a Dulce Osorio. Buenas tardes, licenciado, fíjese que yo tenía la definición de origen, entonces ahorita estoy buscando de lo medieval. Muy bien, eso no lleva mucho tiempo, cinco, diez segundos ya le parece. Buenas tardes, licenciado, yo tengo lo de lo contemporáneo, la definición. Bien, ahí me avisa por favor. Licenciado, buenas noches, yo tengo la de época moderna, no sé si puedo hablar. Para que haya una correlación. Yo tengo un tema de contemporáneo, pero yo creo que ya nos juntamos varios. Pero no importa, porque pueden hablar, eso no hay ningún problema. ¿Puedo dar mi definición? ¿Cuál es su nombre? Karen Marroquín, Karen Lorena Marroquín. Acá la tengo, muy bien, adelante pues. Dice, formación del Estado contemporáneo. La formación del Estado contemporáneo es el proceso de desarrollo de las estructuras de gobierno centralizadas que se originaron en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Y que se expandieron posteriormente por todo el mundo. La formación del Estado ha sido objeto de estudio por parte de muchas disciplinas de las ciencias sociales. En tales estudios se suelen diferenciar dos tipologías estatales. Los Estados primitivos, aquellos que se desarrollaron desde las sociedades sin Estado y los que se ocupa otro artículo. Y los Estados contemporáneos, que se tratan de este. Hay distintas teorías que explican la formación de los Estados primitivos y de los contemporáneos. Y los debates académicos son abundantes al respecto. ¿Está bien ahí, licenciado? Gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué más tiene el Estado contemporáneo? Yo tengo la definición de esto. A ver, la gente, su nombre. Miguel Torres. Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel Torres. Muy bien. Dice, en comparación con los vocablos noción y concepto, entendemos por definición aquella proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial. Un vago precedente de Estado es la expresión estatus republicae. La república es un sustitutivo para los romanos y estatus consistía en una fórmula general para referirse a una situación jurídica. Con el tiempo, república se entenderá como la comunidad política y no una forma de gobierno. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo recoge el vocablo del lenguaje de las cancillerías con un valor secundario e impreciso a través de las polémicas sobre la razón del Estado. El uso impreciso desde el siglo XIV del término Estado se estabiliza en la medida que se afirma y consolida como una organización de poder unos órganos más sus funciones y obras autónomas. Su uso se da en forma lenta, pues en el siglo XVIII el término sólo aparece esporádicamente en la literatura política o en disposiciones legales, especialmente para nombrar la unidad política con referencia al orden externo, definiéndose en forma indiferente como noción o como Estado. Definir al Estado es una ardua tarea que se impusieron los hombres desde hace mucho tiempo. Cada definición ha sido producto de la misma época que vivió aquel que lo intentó y con atinado a la relación se puede decir que hasta el presente la tarea no ha sido completada. Esto es un poquito de historia, en cuanto a la definición. Considerar que la ciencia está en constante desarrollo, como consecuencia encontramos un deber histórico de diversas intenciones de encuadrar al Estado en un sector concreto de la realidad y establecer las notas que lo individualizan. individualizan. Déjeme ver porque el texto es bastante extenso. Voy a ver si encuentro uno o no sé. Ahí dejemos. Ahora, lo que quiero saber... Acá tengo yo una... No me lo has dicho compañeros, ¿quién fue el filósofo Diego que se refirió al Estado? Acá me menciona a Platón. Dijo que el Estado era un ente ideal y para Aristóteles una sociedad... Muy bien. Perfecta. Ahí está. Platón fue el primero que mencionó o que dio a entender una especie de Estado, ¿no? Ya como tal en la palabra. Un ente ideal. Exacto. Vamos a seguir en el orden. Vamos a ir en el orden. Vamos a ir con Mover. Vamos a ir con Mover, perdón. Vamos a ir con Mover. Mover a Mezquita ese. Gracias, licenciado. Ya les coloqué ahí en el chat para que podamos compartirlo todos. Dice el Estado... Vamos a hablar del moderno. El Estado moderno surgió en el siglo XV y en el siglo XVI cuando el rey se aprovechó en la crisis del feudalismo para retomar su poder y su proceso de surgimiento se celó en el Renacimiento. Con profundas transformaciones en los mecanismos de gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social, que fue fortalecido en este tipo de Estados. El Estado moderno poseía identidad. Estaba organizado, estructurado en una forma... En era formal. Era reconocido políticamente por el poder y estaba centralizado. Su formación tuvo varias consecuencias a nivel político-económico. Muy bien. ¿Quién más tiene información del Estado moderno? Sí, yo, licenciado. Yo... Por ahí escuché una chica ahí que había pedido la palabra. Yo, licenciado. Adelante, Jessica. Dice, el periodo conocido como Edad Moderna significó para Europa importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del concepto del Estado moderno. Un territorio con fronteras determinadas, la existencia de gobierno común y un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes. En este proceso fue iniciado a partir de los siglos XXI y el siglo XX. Los monarcos europeos interesados en concentrar el poder de una persona debieron negociar con los señores feudales, quienes concedieron sus derechos individuales sobre sus feudos a cambio de una serie de privilegios. Los que no estuvieron dispuestos a transigir fueron sometidos a través de violentas guerras. Algunos de estos nobles ante el poder del rey no les quedó más que convertirse en una nobleza aburguesada, convirtiéndose en burgomaestres o vasallos directos del rey. De este modo, el concepto feudal de lealtad fue reemplazado por los de autoridad y obediencia, propios de un Estado con poder centralizado. En el siglo XXII, el poder político de los monarcos se fortaleció hasta eliminar cualquier representatividad, dando lugar a las monarquías absolutas. Muy bien. No sé si está bien. Licenciado, yo también tengo una definición de moderno. No sé si me permite. Sí, adelante, Cristi. Gracias. Max Weber, en 1919, define Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Muy bien. Vamos con Claudia Patzón. No sé si me escucha. Claudia. No me escucho. No se le escucha mucho. Acérquese al celular o a la computadora, no sé. ¿Está en Álvaro? ¿Está en Álvaro? ¿Está en Álvaro? Hable, por favor, que no se escuche. ¿Me escuchan ahora? Un poquito, pero va a tener que gritar. Sí, pero yo tengo los autores. Está muy bien. Sí puedo. Para algunos pensadores, el Estado es un organismo natural, semejante a los organismos biológicos. Para otros, es un alma nacional o espíritu popular. Para Hans Kelsen, el Estado es un sistema de normas jurídicas, o sea, el orden jurídico positivo. Y concluye que el Estado es el orden jurídico vigente. Solo puede ser conocido por el método jurídico que analiza el deber o deber hacer. Y no puede ser. Claudia nos está dando la definición, pero eso ya está más adelante. Vamos a ir por... En un orden, güey. Gracias a todos por su intervención. A ver, quien sigue en la lista es Wagner. Wagner Contreras. Gracias, Liz. Yo iba a hablar del Estado teocrático. Vamos a ver. ¿Alguien tiene el origen del Estado en lo contemporáneo? Yo, licenciado. Adelante, pues, en su evolución. Adelante. Permite. Bueno, señor. Esta historia... Perdón, licenciado, buenas noches. Yo tenía... Yo tenía... Yo tenía... En el resto del mundo. ¿Está bien, señor, licenciado? En ciertas partes de África, Iberoamérica y otras áreas del mundo, los Estados-Nación fueron creados sin influencia en Europa y con anterioridad al colonialismo. A pesar de lo cual, la mayor parte de los estudios relacionados con África se han centrado en cómo se desarrollaron los Estados durante el periodo postcolonial, siendo la guerra condición primordial en muchas de las hipótesis relacionadas con Europa. Con el desarrollo del principio internacional de no intervención, la importancia de este elemento se ha visto reducida, en detimiento de todos... de otros factores que inclu... incluirán entre ellos la imposición colonial, la asimilación, el préstamo cultural y otros procesos políticos internos. Muy bien. Muy bien. Judit, creo que había hablado. Este, quería hablar. Licenciado, buenas noches. Yo le... Yo tengo... A ver, ¿qué? Tengo la definición... Sí, licenciado, lo único que era de época moderna. Sí, adelante, no importa. Adelante. Dice época moderna. Entonces, que participen. Gracias, licenciado. Época moderna. En esta surge lo que Manuel Osorio explica que es el Estado constitucional. Este se caracteriza por garantizar la libertad como finalidad suprema y última del Estado, por limitar y fiscalizar el poder estatal por medio de su división en razón de la materia y del territorio, por la juridicidad del derecho, por la soberanía popular o gobierno de la mayoría. El Estado moderno en sí aprecia tres características, según Gerardo Prado. Primero, la unidad, que es una voluntad superior que no se doblega ante las otras voluntades. La organización constitucional, que sería la misma comunidad organizada por instituciones. Y por último, la autolimitación del Estado frente a los individuos, la cual se da con el origen jurídico que regula relaciones Estado e individuo, que es decir, que éstos tienen derechos personales conocidos con el nombre de garantías individuales. Para algunos autores, todo Estado lo es de derecho, puesto que se rige por normas jurídicas. Cualquiera que sea su procedencia o la autoridad de quien demanden, con tal que tengan la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno, en consecuencia, el concepto sería aplicable lo mismo a un gobierno democrático y constitucional que a uno autocrático y tiránico. referente a lo que establece la frase referida de Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El Estado de Derecho se determina como aquel en que los tres poderes del gobierno, interdependientes y coordinados, representan al pueblo. Según dice Sánchez Viamonte, los tres poderes o ramas del gobierno nacen del pueblo en forma más o menos directa, los tres actúan en su nombre y bajo el imperio de las normas constitucionales. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, compañeros, por favor, ¿están entendiendo? ¿Están comprendiendo lo que nos están explicando los demás compañeros? No, dice Gerson. No, licenciado. Bueno, no, licenciado. Lo que pasa es que fíjate que como que no hubo un orden, no hubo un orden en el cual usted nos dio los temas y está perfecto, ¿verdad? Pero cuando empezaron todos a levantar la mano, que yo voy a hablar de lo antiguo, de lo moderno, de lo medieval y todo eso, fueron como que cruzándose temas y todos en el chat están, va a mandar los links, pero al final, o sea, no hubo un orden correcto a seguir. Licenciado, una posita. Sí, haga. Una posita. Disculpe. Tal vez no sería posible de que cada parte de los compañeros, lo que van leyendo, lo fueran compartiendo, no solo el link, sino de una vez la definición. Nosotros lo ordenamos y posterior lo leemos. Sí, también es otra propuesta, ¿verdad? Claro que sí. Ahora bien, miren, pues. Buenas noches. Fácil, 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 en Google lo tenemos toda la mano, 5 o 10 segundos, ponemos ahí qué es lo que queremos buscar y nos aparece. Entonces, como ustedes tienen un orden de que me levantaron la mano, entonces yo voy a ir diciendo, por ejemplo, Marco Rosales, ahora qué es lo que me va a hablar Marco Rosales. Tal vez no es lo que él buscó, sino que el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Que es la definición del Estado. ¿Sí? Entonces, hay varios autores que nos definen qué es el Estado. Entonces, él puede decir uno, puede decir dos, y los demás compañeros que continúan en fila, nos pueden dar las otras definiciones de Estado. Entonces, ese es el orden que vamos a llevar. Por favor, Marco Rosales. Sí, sí. ¿Quién? No, pero el link, fíjese que yo iba después de Marco, pero no sé por qué se me bajó la mano. ¿Leonel? Yo iba después de Leonel también, lo que pasa es que como da un cierto tiempo el mid, que levanta la mano, después se la baja uno, y después cuando uno la vuelve a levantar, ya queda uno hasta de último. Pero pónganse ahí en la manita, ahí no importa. De todo modo, los temas son fáciles. De encontrarlos, pues, la cosa es que lo importante es que lo entiendan. Es lo que a mí me interesa. Pero si yo les pregunto ahorita, ¿cómo es el Estado, por ejemplo? ¿Qué me pueden decir? Ok, buena noche, licenciado. Para empezar, nos preguntó si logramos comprender cuáles eran las preguntas que usted nos hacía. ¿Cómo inicia todo el Estado, prácticamente? Eso básicamente fue lo que entendí para comenzar. ¿Dónde empezó? Desde su origen y su evolución, ¿verdad? Luego lo antiguo y lo medieval, y ahora pues continuamos, como bien decía usted, con la definición de Estado. Por la definición de Estado podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero, perdón que estoy un poco mal de la garganta. Adelante. Dice que es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberano e independiente y políticamente de otras comunidades. Me aparece por acá, ¿verdad? Luego tenemos un concepto. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una y cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Básicamente sería esa, entre otras, de las definiciones que tenemos acá. Gracias, Marco. Ya ven ustedes que se van incluyendo en la definición los elementos, ¿verdad? Tenemos a Emily Ester Castillo. Hay autores que también han definido al Estado. Entonces, que nos pudiera dar, por favor, Emily, estas o algunas definiciones de diferentes autores. Gracias. 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 Emily. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es que yo le iba a hablar del Estado contemporáneo, pero ahorita le voy a buscar lo que me dijo. Muy rapidito. Define el Estado. Así pongo en Google. Definición del Estado. Ahí le va a aparecer de una vez. Cuáles son las definiciones, cuáles son los autores. Y rapidito y fácil. Dice Estado. Es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Aplica una población dentro de unos límites territoriales. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por el Estado durante milenios. Sin embargo, la mayoría de personas en la prehistoria vivían en sociedades sin Estados. Los primeros estados surgieron hace 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades. La invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión. Con el tiempo se ha desarrollado una variedad de formas diferentes del Estado, empleando una variedad de justificaciones para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social, etc. Hoy en día... Vamos a darle... Gracias, Emelie. Vamos a darle la oportunidad a Vidal López. Gracias, Dalí. Buenas noches. Sí, a ver qué otro autor nos puede usted indicar que definió el Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado... ...y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Además de conocer el concepto y significado de Estado, conviene conocer algunas magnitudes económicas de interés. El gasto público, el ingreso público, dependiendo de lo mucho o poco que ingrese o gaste el Estado, se considerará que el sistema económico que aplica es más o menos intervencionista. Cuando mayor sea la influencia del Estado en la economía, más intervencionista será y, al revés, cuanto menos influya, más liberal se le considerará. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente... Esa definición de quién es, ¿dónde, compañero? Ya se nos fue. Licenciado... ¿En qué puesto estoy ahorita? ¿Cómo así que puesto? Ah, ya le va a tocar. Un momento. Sí, analiza. Licenciado, yo encontré algunas definiciones de algunos filósofos. No sé si se las puedo leer o me espero hasta que... Excelente. Excelente. Adelante. Bueno, dice... Según Aristóteles, expuso que la política literaria clásica de las formas de gobierno... Pelón, hijo de la gran puta. Oh, oh. Micrófono. Bueno, Aristóteles... Gracias, Martín. Aristóteles define la monarquía como el gobierno de una sola persona, la más virtuosa y noble de la poli, la aristocracia como el gobierno de unos pocos o los más virtuosos y la república como la mezcla entre la oligarquía y una democracia. Existe para Aristóteles una graduación entre las formas de gobierno, el más divino, por lo justo, pero también por la dificultad de su realización. Es la monarquía. La teoría de Maquiavélico dice... Perdón, es que son muchas... Son como diapositivas. Permítame. Perdón, es que se me mueve mucho que se ve en el teléfono. Dice... El análisis de Hobbes partirá de la consideración de que la sociedad está compuesta por una multiplicidad de seres individuales conducidos por sus pasiones, intentando explicar cómo se produce la transición de este individualismo atomista a la construcción de un cuerpo social, artificial o estado de carácter absolutista. Luego... Perdón. Dios, no... No existiendo distinciones morales objetivas, Hobbes considera, pues, que las acciones humanas se desarrollan al margen de toda consideración moral, como resultado de la fuerza de las acciones, únicos elementos por los cuales se pueden guiar en dicho estado los seres humanos. Dado que no hay lugar para las distinciones morales, no se puede juzgar dichas pasiones como buenas o malas. Podría parecer que Hobbes, al hacer depender de las pasiones la acción de los seres humanos en el estado de la naturaleza y al aparecer caracterizado como una guerra permanente de todos contra todos, un estado en el que el hombre es un lobo para el hombre, sugiere que las pasiones son un elemento negativo de la conducta humana. Luego tenemos... Perdón. Ahí nos va diciendo los autores, por favor. Sí, licenciado. Si no, ahorita lo comparto, es que no me está funcionando bien eso, se me está trabando mucho. Voy a compartir el link mejor, licenciado, disculpe. Licenciado, disculpe. Buenas noches. Discúlpeme. No sé si los compañeros van a seguir hablando de los autores, o ya vamos a pasar al próximo tema, es que yo encontraré también algunos. Tengo una levantada de la mano por si me da oportunidad cuando se pueda, licenciado. No sé si los que están anteriores a mí, ¿verdad? Vamos a seguir el orden y pues, ni modo, si se les pasa el tema, busquemos lo que les toque. Vamos con Mendoza Díaz. Ya que tenemos ya varias definiciones, entonces a Mendoza Díaz le toca los orígenes y evolución histórica del Estado como institución. ¿Cuál es el primero? Muy buenas noches. El Estado Teocrate. Muy bien, licenciado. Adelante. Buenas noches, licenciado. Ahorita le voy a... Muy bien. El orden jurídico, hemos dicho que la población se organiza de forma jurídica, política, creando así en el Estado como sujeto de derecho. La causa de estos efectos obedece a un poder o a una actividad que tiene la fuente misma dentro de la comunidad. Mediante este poder se otorga una estructura jurídica que se expresa en el ordenamiento fundamental o constitución, que es el conjunto de normas jurídicas vigentes y positivas que se relacionan entre sí, que rigen en cada momento la vida del hombre y de las instituciones. En el poder público es otorgado a los hombres para que a través de los órganos administrativos ejerza autoridad y hemos determinado que la población que dentro de un territorio determinado y sujeto a un orden jurídico primario y fundamental concurren para crear a el Estado como una institución dotada de personalidad jurídica propia. Necesidad de ser investido de determinado poder, es decir, de ciertas actividades que no son más que el ejercicio del poder público o poder estatal. Eso sería, licenciado. Excelente. Muchas gracias. Entonces, no, que solo aparece Mendoza Díaz ahí. Gisela Mendoza. Vaya, Gisela. Continuamos con Josué Daniel Hernández. Por favor, Josué Daniel. Si tenemos algo más del Estado teocrático, es decir, su origen y evolución histórica. Yo tenía de los, de la definición de los Estados de autores, Lick. No sé si ya, si ya, ya está, ya está ese tema. Va. Pústeme un poco más de Estado teocrático, por favor. Permita. Sí. Si quiere puede pasar al siguiente, Lick, y cuando encuentre ya, para no perder la dinámica de la clase. Lick, yo tengo el teocrático. Adelante, Wagner. Gracias. Dice, el origen de la teocracia lo encontramos en las tribus antiguas, en las que el chamán de la tribu es el más sabio, estaba considerado como una encarnación de las figuras divinas, y cuyo destino era satisfacer a los dioses y guiar a la tribu en su supervivencia. El, en la teocracia es una forma de gobierno no democrática. En esta, los representantes administran su gobierno en nombre de Dios. El poder está concentrado en una sola institución, no hay división de poderes, y es el monarca o el líder teocrático quien imparte gobierno y justicia. la teocracia es un concepto derivado de un vocablo compuesto griego que puede traducirse como dominio de Dios. La noción refiere al gobierno que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún tipo de representante. En la teocracia, por lo tanto, las autoridades gobiernan en el nombre de Dios. De este modo, el líder religioso es también el líder político. Estos sistemas no contemplan una separación entre el Estado y la institución religiosa. Excelente. Pasamos, entonces, ya tenemos la idea de lo que es un Estado teocrático, entonces pasamos a la ciudad-Estado o Estado-Ciudad. ¿Quién nos va a hablar es Carla? Carla Mazariegos. Buenas noches, licenciado. Yo encontré una ciudad o Estado es una ciudad que conforma la totalidad del territorio de un Estado soberano o de un Estado correspondiente a la división territorial de un país. En el caso de las ciudades Estados soberanas, son actualmente tres las naciones que cumplen con esta definición, la ciudad del Vaticano, Mónaco y Singapur. Muy bien. Bueno, continuamos. Gracias, Carla. Bueno. ¿Qué más tiene por ahí Manuel Girón? Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Adelante, compañero. Toca Estado absoluto, ¿verdad? Si no tiene más de Estado anterior. Ah, bien, bien, sí, ¿Estado ciudad? No, pues pasamos de Estados Unidos. Sí, tengo de Estado ciudad. Adelante. Ciudad es una palabra que deriva del latín exactamente de civitas, que se compone a partir de la suma de dos partes claramente diferenciadas. El sustativo civis, que significa ciudadano, y el sufijo tat, que se usa para indicar cualidad. Estado, por otro lado, también tiene su origen en el latín. En su caso más concreto deriva de status, que emana del verbo stare y que es sinónimo de estar parado. El concepto de Estado ciudad se emplea para nombrar a un Estado formado por una única ciudad. Se trata de territorios con una superficie muy reducida en comparación a los Estados tradicionales. El origen de las ciudades Estado o ciudades Estado se remonta a varios siglos antes de Cristo. Estas entidades surgieron en Sumeria en torno a los ríos Euflates y Tigris cuando los habitantes comenzaron a desarrollar diversas actividades aprovechando de estos ríos y a organizarse. De hecho, ciudades Estado eran independientes al igual que muchas que surgieron en la época medieval por motivos comerciales. En la actualidad podemos encontrar ciudades Estado independientes y otras que están integradas a un país organizado como federación. entre las primeras ciudades Estado podemos nombrar a Esparta en la antigua Grecia, Tikal, ciudad de Estado de la civilización maya y Chichén Itzá también vinculada al pueblo maya. En la Edad Media se desarrollaron en Europa ciudades Estado como Florencia, Amalfi y Brujas. En esta lista de ciudades Estado no podemos pasar por las otras como las siguientes. Andorra que tiene un origen feudal y que precisamente de ese pasado ha mantenido su esencia de Estado y ciudad. Tiene como lengua oficial el catalano el año 1278. Se encuentra ante Francia y España. San Marino cuenta con una población de 30 mil habitantes, es una república parlamentaria. Asimismo hay que establecer que tiene la particularidad de ser Estado soberano más antiguo de todo el mundo. Se encuentra próximo a Italia. Muy bien, yo creo que ahí está bien compañero. Muchas gracias. Pasamos al siguiente tema que es el Estado absoluto. Buenas noches licenciado, disculpe una consulta. Sí, dulce. Fíjese que yo no personal no estoy entendiendo nada. Entonces, mi pregunta es, ¿es necesario o sería lo más ideal que tengamos las definiciones de los compañeros o podemos investigar mejor los temas por nuestra parte? Sí, por supuesto, recuérdense que ustedes están obligados a leer Ahora, muy bien, gracias licenciado. Licenciado, la bibliografía que se le da licenciado, una pregunta. Permítame, la bibliografía que se le da en el programa es una sugerencia de estudio porque de ahí sacamos nosotros los profesores los temas que vamos a impartir. Pero, no se crean lo que uno les dice. Ustedes tienen la obligación de leer porque imagínense que yo les estoy diciendo mentiras y ustedes se van a creer lo que yo les digo. simplemente ustedes tienen que en su trabajo profesional de investigación pues también poner poner un grito de arena de su parte y leer que eso es lo que nosotros los abogados tenemos obligación de aquí para toda la vida. Para hasta el fin de nuestros días tenemos que estar leyendo y si no nos gusta leer creo que nos equivocamos de carrera es importante entonces ustedes que también les investiguen ¿verdad? ¿Quién me habló por ahí? Perdón. Yo, licenciado. Yo, Marco. Perdón, Jessica, perdóname. Ya que se hizo una pausa licenciado y veo en los comentarios quiero hacer la aclaración de lo sucedido. Hoy por la tarde pues pasé con un mecánico lastimosamente tampoco él tiene cabello y yo estoy molesto con él porque no me instaló un sensor. no era con usted casualmente se dio la oportunidad que lo tenía él también acerca de mi de mi carro y por eso se dio el tema. Aclaro a Wagner creo que dice no necesito ir a buscar trabajo ni al Congreso ni darle aclaraciones a nadie más sin embargo a usted licenciado le pido disculpas por la equivocación si se dio de esa forma. No era con usted en este caso mañana si gusta le envío la foto de mi mecánico para que vea quién es y lo lamento mucho lo sucedido yo. Disculpas aceptadas por favor tampoco se tome a pecho lo que dicen los demás compañeros ahorita aquí no se trata de pelear aquí estamos para aprender licenciado gracias licenciado una consulta entonces cómo nos vamos a basar para los exámenes con lo que usted nos va a dar o con nosotros estamos exponiendo ahorita sí por eso les dije ahí están los temas y los temas los tienen que investigar lo que estamos haciendo nosotros es dándoles la oportunidad a ustedes para que pues vayan buscando y adelantando estos temas en clase y ahorrando un poquito de tiempo también ¿verdad? y el primero o segundo enlace que salga ahí en Google de lo que ustedes buscaron es lo que vamos a ir buscando temas para examinar no es que vayamos a poner todos los 200 mil links que hay por ahí tampoco esa es la idea ¿verdad? pero si ustedes se dan cuenta en las definiciones por ejemplo abarcan los tres elementos del Estado ¿qué es el Estado? pues tiene territorio tiene población y más que todo es eso ¿verdad? que entienden ustedes de qué significa cuáles son los conceptos cuál es su origen y de todos modos de de todas las los autores que ustedes van a leer o que van a encontrar pues devienden de lo mismo que viene de Grecia y su origen pasa por la medieval y etcétera etcétera no creo que cambie cambie la historia únicamente cada quien le da su toque su sazón ¿verdad? cada autor y esa es la la gran diferencia muchas gracias licenciado muy bien los de María Chacón por favor vamos con el Estado Absolutista o Estado gracias licenciado buenas noches en el Estado Absolutista el gobernante monarca se considera la autoridad máxima por encima de todas las leyes la expresión del derecho romano príncipes legibus solutus no sé si está bien pronunciado así de la que se deriva ese uso de los términos absolutos y absolutismo se aplica en el sentido de que gobernantes no está sujeto a la ley y hace que éstas se cumplan en su totalidad bajo su mandato ejerce su gobierno sin límites ni restricción alguna más que consigo misma esta forma de gobierno corresponde a la monarquía absoluta expresión de la forma de gobierno por la cual los súbditos del Estado eran conscientes de ser sometidos a la autoridad única y soberana de una monarca absoluta Perry Anderson en su libro explica el desarrollo que en los países como Francia Inglaterra y España en los que se llegó a concentrar de mayor manera el sistema de gobierno autoritario ¿sigo licenciado? o le doy la oportunidad a alguien más por favor gracias Flora María vamos a por favor cuando pueda licenciado sí le toca Marisol Tintí luego sí Judit gracias licenciado yo tengo el Estado de Derecho búsqueme por favor del Estado Sultista dice el absolutismo término que procede de latín absolutus acabado perfecto fue el principal modelo de gobierno en Europa durante la época moderna caracterizado por la teórica concentración de todo el poder del Estado en manos del monarca gobernante absolutismo significa poder soberano o de origen divino desligado de cualquier otra instancia de poder temporal sea el Papa o el Emperador en este sistema de gobierno el Estado y el monarca se consideraban como única entidad situada por encima de la ley y el concepto de derecho divino de los reyes era la justificación que legitimaba la pretensión de soberanía indivisible muy bien muchas gracias continuamos con Judith Herrera si licenciado buenas noches bueno yo tenía varios varios puntos que han ido pasando pero no sé si si gusta le explico uno de ellos o usted me da un tema bueno entonces busquemos el Estado de Derecho democrático primero busquemos que es el Estado de Derecho el Estado de Derecho sí el Estado de Derecho únicamente sí así es el Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto o sea básicamente es un modelo de orden en donde todo se sujeta a códigos y procesos legales muy bien excelente muy interesante judíos la definición y una opinión personal quiere decir que ella sí entendió lo que estaba hablando ahora vamos con Edgar Morales nos dice solo una pausa solo una pausa licenciado disculpe yo le mandé ahí en el classroom una notita ahí para que me ayude a ver cómo entro al formulario porque ya lo intenté de mil formas pero pero no le quiero interrumpir ahora solo que me me vea mi mi el classroom gracias mucho gusto entonces Edgar Morales si nos puede por favor hablar del estado de derecho democrático estado de derecho democrático sí bien El Estado Democrático se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios. Esto nos sale como que lo más esencial de lo que es el Estado de Derecho Democrático. Sí, por favor, busca un poquito más de… y amplía el tema. Déjeme ver. No sé si podría darle la palabra a alguien más y luego voy yo, Lick, por favor. Bueno, entonces continúa Vivian García. Buenas noches, licenciado. Hola. Sí, Estado Social. Se considera que el Estado Social es un sistema sociopolítico económico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas. En términos generales, la mayor parte de los autores de filosofía del derecho concuerdan en que un Estado Social de Derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Entre esas condiciones necesitan generalmente asistencia sanitaria, salud, educación pública, trabajo y vivienda, indemnización de desocupación, subsidio familiar, defensa del ambiente natural, asistencia social, defensa jurídica y asistencia legal. Ahí es lo que estábamos diciendo nosotros en la clase anterior, verdad, que es un Estado paternalista, Estado de Estado de Derecho Social Paternalista. Muy bien, gracias Vivian. Odra, por favor, si nos pudiera hablar del Estado y la sociedad, qué vínculos hay, qué relación tienen. Buenas noches licenciado, ahorita voy a... Voy a... Bueno, lo que yo veo acá... Lo que encontré, lo que encontré, dice que el rol del Estado en la sociedad o qué relación tienen en sí, ¿verdad? Sí, su relación es, sí. El rol del Estado es proveer el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus habitantes y de la sociedad en su conjunto, que le dan su origen y su sustento. Entonces, esto, verdad, es lo que yo encontré realmente, pues, y lo que logro captar y entender, es que el Estado es el encargado de velar por la población, tanto en su vida política, económica y social del país. Sí, claro. Pero para que, obviamente, la sociedad debe estar representada. Y entonces aparecen lo que son los grupos sociales y Blanca nos va a hablar lo que son los grupos sociales. Sí, licenciado, ahorita lo busco. Muy bien. ¿Qué pasó con Miguel? Ya no, ya no me habló. Sí, ahorita leo el concepto. Sí, ahorita leo el concepto. George Simmel, se dedicaba a la investigación de la dinámica de grupos pequeños, clasificándolas en driadas y triadas. Los driadas, compuestos por dos integrantes, es extremadamente frágil, ya que si uno de los miembros de las triadas es un grupo social formado por tres personas, la dinámica es más flexible que los driadas. La interacción social entre los miembros de un grupo social se define por la comunicación que existe entre ellos y no por la proximidad. Las redes sociales, en este sentido, ayudan a ampliar los grupos sociales más allá de las fronteras físicas. Muy bien, ahí podemos, si nos hace favor ahí, por favor Miguel, de dejar este, lo que tiene ahí en pantalla, por favor, y Lionel nos va a hacer favor de... Le dejo el link. Sí, por favor. Pero sigo compartiéndole. Por favor, si nos hace ahí la campañaza. Lionel McKenzie. Mandelick, ¿qué definición busco? Tenía varias, pero ahí ya nos pasamos, inclusive me adelanté alguna y tengo las finales, pero... Definición de qué tiene. Tenía la del estado, origen, varias, pero como le expliqué, la mano se me había bajado varias veces y fue mi último. Bueno, entonces déle, mire pues, déle lectura a lo que tiene ahí Miguel. Con gusto, Miguel. Y nos va, nos va explicando ahí un poquito. Ok, y pues, muy bien, Miguel. Tipos de grupos sociales, indica. La sociología también divide los grupos sociales según la intimidad de la interacción social entre sus miembros, siendo ellas las siguientes. Primarios. Son aquellos que constituyen el círculo más íntimo general, por ende, mayor interacción y cooperación. con parte de las personas como, por ejemplo, la familia y los amigos cercanos. Se caracteriza por la asociación voluntarista de los miembros sin necesidad de una formalación. Permítame, dices que no tengo mi lentes. Voy a agrandar esto. Levántese la cama, hombre. No, liga, estoy en la cama. Te lo he... Y cerrar un poco. Ok. Secundarios o formales. Son grupos sociales que definen normas y reglas para la generación de dicha relación, como, por ejemplo, un sindicato o una asociación política. Informales, se forman debido a los lazos de amistad, pero sin estructura, como los compañeros de la escuela. De pertenencia. Los miembros adhieren a este tipo de grupo social para mostrar el lugar de pertenencia en la sociedad, como lo puede ser un partido de fútbol, una tribu urbana. Ahí dejamos, ahí dejamos. Muy bien, Lik. Muy bien. Gracias, ahí... A la hora, Lik. Y gracias a Miguel también por darnos la presentación. De nada, Lik. Obviamente, recuérdense que ustedes tienen que leer y abondar, así como nos puso Miguel ahí en la presentación. Estos son... Yo les estoy dando subtemas, pero ustedes tienen que abondar en el estudio. Entonces, si les aparecen más subtemas, pues esos también nos tienen que... Para entender, ¿no? De qué estamos leyendo. Vamos con Freddy. Freddy Chocochic. Él nos va a hablar de la organización política. A ver, don Freddy. Ya se nos va a cenar. Entonces, vamos con Gerson. Ahora sí, Gerson, que me estaba pidiendo ahí, ¿qué ratos? Licenciado, yo estaba levantando la mano, pero para el final. Para los elementos del Estado o algo así. Busca ahí lo que es la organización política, hombre. La organización política, ok. Sí. Sí. Dice, la organización política... Ay, espérate, me cagaba. No me parece demasiado. Mire ahí, se lo puso ahí Miguel, ¿ves? ¿Dónde? En la pantalla, ahí, léalo, ahí. Ok. La organización política. Introducción. La organización política es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política. Toda la organización política... Espérate ahí. De lo que me dijo ahorita en esta frase. ¿Cómo me los puede explicar por sus palabras? Ay. Dice, es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo. En torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política. De lo que... Otra vez con un ejemplo, pues. Tengo un ejemplo. Lo que es de interés para el pueblo, digo yo. Para mí, lo que es de interés para el pueblo y lo que... De interés sin necesidad. ¿Es lo que influye de una organización política en el estado? Y no solo para Gerson, ¿no? Para todos los que puedan responder. Un ejemplo de lo que es una organización política. Licenciado, podría ser la influencia que ejerce un partido político sobre la población y, digamos, la ideología del partido político para convencerlos a que voten por él. Respondió a lo que yo quería. Un partido político. Estamos hablando de organización, por supuesto. Un grupo de personas. Política. Entonces, que se reúnen para... Tomar el poder. Entonces, es un partido político. ¿Verdad? Ahí... Gracias, compañera. Gracias, Gerson, también. Y gracias a Miguel. Pero, ahí había más texto y de repente, Miguelito, hoy nos hace el favor de continuar. Perdón, Miguel, yo sé que estamos abusando ahí de su carga. Y vamos a darle la oportunidad a quien sigue. ¿Quién nos sigue? Vamos a ver. Aura Chin. Buenas noches, licenciado. Sí. ¿Continúo con la lectura o continúo con lo que yo había encontrado? ¿Sobre qué encontró usted? Yo encontré que dice que es una asociación política o agrupación política, que también pueden ser movimientos políticos, partidos políticos, coaliciones políticas o una agrupación de electores. También forma parte de un estado o una organización territorial, como por ejemplo, son federaciones, estados centralizados, estados regionales, y también la forma de gobierno o sistema de gobierno, como ejemplo, monarquías o parte de las repúblicas. Excelente, muy bien. Perfecto. Vamos a ver que nos toca en fila. Entonces, sería con eso el licenciado. Gracias, ahora. Y ya me bajaron la mano ahí. Bueno, Aura, Aura, deme un número del 1 al 173. El 172. 172. Ahorita vamos a ver el beneficio ahorita. Jenny González, por favor, que nos siga platicando de las teorías que explican las relaciones entre el Estado y las relaciones entre el Estado y el Estado de el Estado y el Derecho. Y ya está en lugar de venir. Jenny, Jennifer, Jennifer, Jennifer Eunice González Pineda. ¿Dónde anda? vamos con el anterior entonces el anterior el 171 Johnny Escobar Johnny ya se cansaron ya licenciado adelante José Hernández Silic, ¿con qué tema? disculpe ahorita le digo vamos a que nos explique por favor las teorías o una de las teorías que explican la relación entre Estado de Derecho ahorita de la ley dice esto le saqué de un libro licenciado se llama Derecho Constitucional de Sinalo Sinalo dice yo creo que es de México dice la evolución de los grupos sociales de las relaciones de sus integrantes del poder y autoridad es también la evolución de la organización superior conocida como Estado de esta forma se requiere acudir a las teorías de Estado particularmente aquellas que buscan determinar quién tendrá el monopolio para el uso legítimo del poder dentro de un determinado territorio y entre las que destacan se orientan hacia la ley como la expresión concreta del derecho y tiene como una norma suprema a la constitución entre las teorías del Estado más trascendentales están desarrolladas en el estudio del Estado que se encuentran en las ideas de Plantón Aristóteles San Tomás de Aquino Tomás Joves Locke Montesquieu Rose Kegel Max y Lenin no sé si quiere que investigue alguna de estas teorías que están aquí licenciado ahí estamos gracias José Giovanni por eso les digo ahonden ahonden en la información ahora vamos a hablar de los elementos del Estado y por ahí Mayra nos hizo el favor de levantar la mano a ver que nos puede encontrar acerca de la población buenas noches licenciado compañero pues iba a ahondar sobre el Estado y el Derecho pero encontré lo que es población ahorita que me dijo la palabra población en el sentido más amplio comprende el conjunto y totalidad de seres humanos que conviven entre ellos sin que interponen sus diferencias sociales o jurídicas y constituye el elemento personal del Estado pueblo también se entiende como el elemento humano que integra una unidad política el pueblo se mantiene ineduliblemente a través del tiempo debido a la reproducción natural cuando nos referimos al pueblo en cuanto a sus aspectos meramente cuantitativos estamos hablando de población por lo tanto población es el conjunto de hombres que integra el Estado comprenden la población tanto nacionales como extranjeros de acuerdo a lo que le estatuye la constitución política de la República en su artículo 153 el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República a ver Karen por favor continúe con los siguientes elementos del Estado con nacionalidad es el vínculo jurídico político existente entre quienes la constitución de la República determina y el Estado de Guatemala de una vez nos va a dar el de ciudadanía muy bien muchas gracias a ciudadanía creo que no tengo la definición de ciudadanía por leer yo le digo ciudadanía gracias Karen adelante Eduardo dice tengo el libro de Gerardo Prado menciona ese por otro lado existe otro concepto que corrientemente se confunde con el de nacionalidad el de ciudadanía en algunos casos los dos vocablos se usan como sinónimo sin embargo para distinguir uno el otro intentamos la opinión de Santana de Paredes quien ha escrito la nacionalidad expresa en general la cualidad de pertenecer a una nación y la ciudadanía el de ser miembro activo del Estado para el efecto de tomar en parte de sus funciones sigo Lick excelente Estuardo por ahí nos va a platicar Jocelyn sobre el territorio solo para mencionar lo que es para agregar lo que es en algunos artículos de nacionalidad podemos mencionar los artículos 144 144 145 de la constitución política de la República de Guatemala excelente muy bien muy bien fundamentado si licenciado le voy a hablar sobre el territorio el segundo de los elementos del Estado es el territorio que consiste en el espacio físico donde se desarrolla el Estado es decir se trata de un espacio en la tierra no aire o mar físico y exigente y real sin embargo aunque se trate de una zona terrestre el territorio también incluye los diferentes cuerpos que se encuentran en el agua por ejemplo los ríos y mares el espacio aéreo y la zona de costa en el caso de una de que haya ahí sí 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 muy bien muchas gracias creo que nadie está con la mano y perdone solo para agregar los artículos de ciudadanía no sé si estoy correcto en artículos 147 y 148 usted me corrige les queda de tarea compañeros de la constitución ahí la buscan mire uno como abogado en realidad es imposible que uno se sepa todos los artículos menos de la constitución mucho menos del código civil que son más de dos mil artículos y y todos los que hay ¿no? en nuestro ordenamiento jurídico entonces uno como abogado lo que hace es leer toda la ley y lo que uno se va recordando pues entonces dice ah bueno este lo que me está diciendo este cliente puede estar en la ley del IVA por ejemplo puede estar en el código procesal civil y mercantil abogado que les diga a ustedes que se sabe todos los artículos les está mintiendo no se puede ni que tuviéramos nosotros una memoria RAM de 800 mil gigabytes es imposible entonces lo que tienen que hacer ustedes es leer así como lo van a hacer en esta clase leer tomar las ideas hacerse sus propios conceptos y al momento de responder pues tener obviamente la la forma de los conceptos las definiciones y lo que estamos hablando ya para responder de una manera coherente y adecuada al momento de hacer sus evaluaciones entonces hay temas que se quedaron ahí por el día o la noche de hoy vamos a dar por terminada la clase yo les agradezco mucho pues su su atención su participación más que todo tienen sus puntos ahí lástima que no los demás compañeros no pudieron no pudieron participar pero al menos los que lograron hablar tienen puntos extras y los que no pudieron hablar pues si tienen sus puntos por estar en la clase y estar pendientes ahí al momento de que se les se les hiciera el llamado pero no como los que participaron así es que lo que más pues que decirles una buena noche si José nos queda hablar disculpe licenciado no sé si esta modalidad se va a repetir pero si en dado caso se pudiera volver a repetir no sé no sé si pudiera haber una posibilidad de que usted un día antes como solo recibimos jueves y viernes entonces el mismo jueves cuando termine la clase nos puede asegurar usted listado y así nosotros investigamos en el resto del día del viernes o en la noche del jueves y así ya no tener así como un poquito atropello con buscar la información y que el link nos tira unas cosas que nada que tienen que ver si recuerden que hay spam de repente les aparece un juego de evon y no sé qué más por ahí si por eso sería bueno si nos pudiera mandar el listado y así nosotros investigamos y al bien les tratara de hacer como un debate yo entendí esto y no sé quién entendió otra cosa y así bueno por ahí mencionan que hay dos hay dos hay dos clases de hay dos clases de clases según dijo aquel pero vean cuando cuando a mí se me asignó este curso se me asignó 48 horas antes de que de que yo supiera que iba a dar clases con ustedes yo daba en la antigua entonces se me fue trasladado aquí con ustedes y por esa razón no no teníamos la clase de classroom en la en la página oficial digamos de USAC entonces tuvieron que habilitar una a través de mi de mi correo electrónico personal para pues iniciar la clase por eso es que ven ustedes dos clases de teoría del estado de mi cuenta personal y una con mi correo ya institucional de la de la universidad de san carlos pero esta aquí es donde estamos recibiendo clase es la oficial la otra era nada más para recibir para recibir creo que no fue la primera clase sino para recibir los 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 alumnos que estaban asignados conmigo que no los tenía yo y todavía de manera física ni sabía quiénes iban a estar conmigo entonces la universidad decidió que se me abriera esa cuenta pero a esa no le pongan atención por favor es esta la cuenta oficial digamos la clase oficial muy bien entonces quedamos entonces para la otra semana también gracias feliz noche feliz fin de semana buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches 여러 cosas buenas noches